El día lunes, en hora de la noche, dos personas ingresaron armadas con una escopeta en el casino, en donde procedieron a hacer un robo a mano armada y sustrajeron la suma de 458 mil pesos en el lugar. Bueno, tomado conocimiento del caso, a través de la dependencia jurisdiccional, intervenimos y procedimos a realizar el cotejo de cámaras, identificación de las personas que realizaron el atraco, en donde el comisario Romero, junto a su comisario Paz, procedieron a activar al personal y procedieron a hacer distintas recorridas por la zona, haciendo sondeo de cámaras. Luego del cotejo fílmico, se logró la identificación de estas personas y en el día de ayer, tras tarea investigativa, se determinó el domicilio, en donde logramos el secuestro de prenda de vestir, utilizada en el lecho, una escopeta, motocicleta utilizada en el atraco y como así también el casco utilizado. Se hizo un resguardo de las cámaras anteriores al lecho, donde estas personas habrían, dos horas antes aproximadamente, habrían concurrido ya, pero sin, con los rostros descubiertos, así que se hizo el cotejo, arrojó tanto la característica física como la vestimenta y la motocicleta más precisamente, y dimos que serían las mismas personas y bueno, arrojó resultados, después la tarea de campo llevada a cabo, con diferentes personas, cuales se reconoció hasta estos dos. Uno de ellos en su momento habría trabajado en la cocina del casino. Tenemos todos los recursos humanos y materiales abocados a la búsqueda de esto mismo, es inminente su detención, estamos trabajando para ello. ¡Gracias!